Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake y aquí estoy otro día más jugando al Crash Bandicoot 1. En el último episodio nos hicimos Nitrous Video y hoy vamos a hacernos The Lab. Pero antes de empezar, quiero comentaros una cosa que no se me olvide. No sé si lo habréis fijado, pero tengo un nuevo avatar, ¿vale? Se dice avatar, pero yo siempre he dicho avatar y punto, así que dejadme en paz. Creo que en inglés es avatar. Da igual. El caso me lo ha hecho uno de mis suscriptores, ¿vale? Sin yo pedírselo ni nada, él ha querido hacérmelo. Es AEC Nintendo, ¿vale? Lo voy a poner en la descripción del vídeo, por si queréis verlo. No tiene todavía ningún vídeo, pero va a dedicar a hacerse gameplays y demás y tal. Así que no sé, para entonces a ver si tiene algo. Si no, pues que lo sepáis, que está aquí en la descripción. Que más majo el que todas las cosas por querer hacerme el avatar, que desde luego está chulísimo. Comparado con el que tenía yo antes, que lo hice yo, pues muchísimo mejor. Bueno, y vamos a dejarnos ya de liarnos y vamos a hacernos ahora, ¿vale? La fase de lab, que creo que es la última fase del nivel, la última fase del juego normal. Y en esta fase, uy, en esta fase podemos conseguir una gema de color, ¿vale? Así, creo que no necesito ninguna gema, no estoy seguro. Uy, 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 esto empieza a ser raro. No sé si, creo que no necesito nada. Uy, por aquí me caigo yo. Uy, 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 vale. Ah, miren, ya empiezan a darnos el primer bonus. Uy, pues está bien que te lo den nada más. Uy, 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 vale. ¿Por qué hay dos? ¿Uno será para cerrar esto, digo yo? Vale, esto abre la puerta. Y esto lo cierra. Dios, Dios, Dios. Ah, ah, vale. Me he asustado porque... Vale, ya sé cómo va esto. Vale, ahora sí va a ir bien. De momento todavía tengo todas las cajas. Esto se mueve una, dos y tres veces, vale. Y esto tengo que hacerlo... ¡Ah! Rápido. Hay que hacerlo... Vale, eso hay que hacerlo rápido. Aquí ya está el segundo bonus. El tercero será un checkpoint. Uno, dos y tres. Vale. ¡Uh, uh, uh! Vale, ¿y aquí qué hago? ¿Puedo saltar esto de aquí? ¡Uh! Sí. ¿Y eso, bicho? ¡Ah! Te empuja. Vale, a la mierda. Vale, vale, venga, ya está. Ya lo tenemos dominado. Venga, uno, dos y tres. Y esta... Ah, sí, vale. Eso también lo tengo dominado ya. Y ahora espero que no me vuelva a matar el mismo bicho de antes. Uno, dos y ahora. Vale. Uy, y esto si lo puedo saltar lo hemos dicho. Y al bicho este lo podré matar saltando encima. No me quiero arriesgar. Vale. Eh... Uno, dos y tres. ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! No sé cómo lo he hecho. Dios, que cae aquí el bonus. Quiero el checkpoint. Vale, tengo miedo. Tengo miedo de que... Lo sabía. Sabía que iba a haber algo. Y... ¡Oh! Bueno, no pasa nada. Vale. Vamos a continuar. ¡Ay! Bueno, mierda. Creo que ya le estoy cogiendo el tranquillo a la... ¡Oh! Ya, ya, tío. Vale. Que... Vamos, al menos esto es ensayo... Ensayo y error, ¿vale? Lo que viene siendo. Una, dos y tres ahora. Ya ni cojo... Vale, sí. Cojo la caja. Eh... Vale, esto así. Vale. Lo siento. Estoy... Me estoy bastante concentrando. Una, dos y tres. Me estoy bastante concentrando para que no me... No me mate. ¡Ah! Vale. ¡Ah! Dios, me está temblando la mano y todo. Una, dos y tres. Vale. Vamos a ver cómo hago esto sin que me vuelva a pasar. Dios, me está sudando ya la mano de los nervios. Es que esta es la última fase antes de pasarme el juego. Normal que esté nervioso. Vale. Esto así, ahí explotó las cajas. Vale, sin problema. Venga, una, dos y tres. Y... Ya está. Vale. Ahora vamos a ver... Una vida. Yo diría que aquello es el último bonus y con ello viene un checkpoint. ¡Ah! Vale, el checkpoint. Lo que quiere decir... O sea, el checkpoint es el bonus, pero con esto ya tengo un checkpoint. Porque, como sabéis, los bonus funcionan de checkpoint. Vale. Y vamos a ver cómo se hace esto. Y ahora, eso de ahí arriba... No podía cogerlo. ¡Ah! Vale. Probablemente me he perdido alguna caja ahí arriba. Pero bueno, me da igual. Tampoco... Vamos. Y no me voy a preocupar por coger todas las cajas. Ya sabéis que las cajas de bonus no hacen falta cogerlas. Así que no me voy a preocupar. Y aquí tenemos esta la última vez que la vamos a ver, ¿vale? Aquí está. Y llevamos un 95% del juego completado. Un 95%. O sea, es un 100% para conseguir el final... El final chupi guay. Necesitas conseguir todas las gemas y todo. Y... Quedan cuatro gemas nada más, tíos. Cuatro gemas. Increíble. Bueno. Y vamos a meternos aquí a ver si hay suerte y podemos terminar la fase sin morirme. Porque eso es checkpoint. Vamos a ver. ¡Uh! ¿Qué coño es eso? ¿Vale? Qué tío más raro. Me da... Me da grimilla. Vamos a esperar a que haga eso, ¿vale? ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Ah! Lo sabía. Lo sabía, lo sabía. Ah, bueno. Pues ya no consigo la gema. La conseguiré después cuando venga, tranquilamente. Y vamos a ver el tío. Menos mal que conseguí las 27 vidas en el anterior mundo. Porque, vamos. Lo sabía. ¡Ah! Me va a costar la vida el tío ese. Bueno, pero aún así vamos bien de tiempo, creo yo. No me gusta. No me gusta el bicho. A ver, vamos a esperar a que vuelva a hacer el trueno este. ¡Ah! Nada, no voy a aprender a pasarme el bicho. ¡Ah! Vale, eso ha sido muerte tonta por mi parte. Disculpadmela. ¿Vale? Yo sé que vosotros me la perdonáis cuando me muero así. ¡Y! Vale. Vale, y yo creo que otra vez más y muerto. Vale, ya está. Es como una especie de miniboss. Pero bueno. Vale, esto así... ¡Eh! ¡Eh! ¡What! 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 Espera, me he perdido. Me he perdido. A ver, vamos a ver. Esto cierra esto y esto abre la puerta. ¡Ah! Me he acojonado. Además me lo he visto venir. Me lo he visto venir porque soy así de malo. Venga tú, una. Otra. Y otra más. Vale, ya se matará a este bicho sin que me mate. Vamos a ver cómo va esto. Este abre la... Esta... Este abre la puerta. Vale. Vale. ¿Cuánto tarda la puerta en cerrarse? Muy poquito. Y... ¿Y por qué ahora no...? Ah, vale, 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 vale. Vamos a esperar otra vez. No, 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 no. Vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y ahora este para qué vale. ¡Oh, oh, oh, madre mía! Vale, no, no pasa nada. Vale, esto así. Esto está ahí en plan trampa. Y esto abrirá la puerta. Y me mata el bicho. Vamos a intentarlo una vez más. Si no, cuando vuelva a llegar al bicho amarillo nos vemos, ¿vale? Porque ya tendréis que estar cansados De que os muestre siempre lo mismo No es tontería Uy Venga, tú Y otro golpe más Ya está Me hace gracia el gritillo que mete Uy Vale Eso como veis lo tengo ya Dominadete ¡Ah! Dios, es más difícil A ver ¿Le puedo dar a los dos a la vez? No No le puedo dar a los dos a la vez Que me interesa darle primero A ver Uno, dos y tres Vale ¡Oh, oh, oh, oh! Cómo lo tengo dominado, ¿eh? ¡Ah, hay un checkpoint! ¡Hostia! ¡Hijo de la gran perra! ¿Qué haces ahí? ¿Estás ahí? ¡Madre mía! Vale, esto es... ¿Vale? Vale, vale, vale ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Vale, eso está ahí para que te caigas ahí Pero bueno Yo no me he caído Soy pro Y vamos a esperar otra vez a que se cierre Vale ¡Uy! Vale, la fase es larga Yo pensaba que iba a ser corta Pero estoy viendo que no lo es ¿Y esto cómo coño lo paso? Una, dos y tres Vale ¡Uy! Vale, vale El bicho este ya lo tengo dominado Y otro golpe más Y muere ¡Uy! Casi me caigo yo ¿Esto tiene pinta de ser el final de la fase? Uy, casi No, no es el final de la fase todavía Y yo estoy empezando ya A sudar de los nervios Yo, ¿y esto cómo es? ¡Uy! ¡Uy! Lo he matado ¡Ah! ¡Que siguen apareciendo más! ¡Hijos de perra! Me he muerto Vale, no me acuerdo Cuán lejos estaba de... De eso No voy ya a coger... Ah, bueno Tengo que coger la caja esta De todas formas Tengo que coger esas cajas Porque si no No puedo activar La... La esta La exclamación Bueno, vamos a ver Cómo se me da ahora esto Dios, qué fase más difícil Bueno, nos vemos Cuando vuelva a llegar Al bicho amarillo Ya está, ¿eh? Porque es tontería Bueno Como veis Ya vuelvo a estar aquí Con el bicho de las narices ¡Uy! 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 No vuelve para atrás Lo cual es bueno ¡Oh, uh! Vale No vuelve para atrás Como lo he saltado Y el bicho no vuelve hacia mí Ya no vuelven a aparecer más Lo cual es muy, 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 muy bueno Dos vidas Lo cual se agradecen siempre Vale Y ya tiene que estar aquí Al final de la fase, ¿no? Venga ya, tío Venga ya ¡Oh, uh! Bueno Nos vemos otra vez Cuando llega allí Porque... Porque es tontería Volver a repetirlo todo Vale Yo diría que ya vuelvo a estar aquí Aquí donde me he muerto antes Sí ¿Y aquí qué se supone Que tengo que hacer? ¿Me tengo que montar En las tuberías esas? ¡Oh, uh! Esto está ahí En plan Tramposillo, ¿eh? Está ahí en plan En plan cabrón Nosso Vale Y... Venga ya es el final de la fase Ahí está el final de la fase ¡Oh, uh! Un, dos, tres Vale Y al final de la fase ¡Uy! Ya está Bueno, como veis no he conseguido la gema Yo pensaba que la fase iba a ser mucho camas cortas Y al final ha sido bastante larga Y además bastante difícil Pero bueno Y esto es de Crypt Hall Que en el siguiente capítulo Bueno, en el siguiente no Más tarde hablaré de eso Que eso es importante Y... Voy a meterme aquí, ¿vale? En... 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 En The Lab Se supone, no lo he dicho Pero aquí es donde se creó a... A Crash Bandicoot, ¿vale? Lo creó Netruz Brío Pero bueno Eh... Voy a conseguir la gema Y... Ahora nos vemos, ¿vale? Bueno, como veis ya estoy en el final Me ha costado un par de vidas Pero bueno Yo ya creo que... Que... Que ya estoy aquí Y... No me han matado ni una vez, obviamente Y yo creo que he conseguido todas las cajas del nivel Un perfecto Yeah Yeah, yeah, yeah Y me quedan tres gemas nada más Vamos a acelerar esto Que ya sabéis que son un montón de gemas La gema amarilla ¡Tacata! Vale, un 96% del juego completado Ehm... Vale, voy a dejar la contraseña Como hago siempre Aquí la tenéis Por si la queréis Y os voy a explicar antes que nada Lo que voy a hacer en el próximo capítulo, ¿vale? Eh... Una vez que tengo la gema amarilla Eh... Voy a volver a... A aquí A Family in the Dark No, a Family in... A Lights Out Y a conseguir otra gema de color Una vez tengamos la gema de color de este nivel Y la gema amarilla Voy a ir a coger las otras dos gemas blancas que me faltan Para conseguir las 26 gemas Entonces eso es lo que voy a hacer en el siguiente capítulo, ¿vale? En el siguiente capítulo voy a conseguir Ehm... Las tres gemas que me faltan Y... Y... Ya mismo, ya mismo estamos en el final del juego Así que... Nada más Muchas gracias por verme Y... Nos vemos en el siguiente episodio ¡Bye! ¡Bye!